No se puede dar secuestro directo dentro de las zonas seguras, zonas seguras, comisaría de hospital, ok. Bueno, voy llegando yo, eh. Carros, ok, no dice nada, eh, eso de, si no dice, pues podemos a la verga. Si, a la verga, y tratas, tú que tienes más experiencia que yo, hace todo bien para que no me estemos cagada, pues. Si, pero como se, como se verá el inventario de los demás. No se, y veremos, y veremos. Igual, igual. Si, claro. Claro, que suelte el arma y que se vea el arma en el piso, tiene que dropearse cuando la dropea. Es que estoy llegando a la entrada, bro, vení. Veo un caballón negro por allá. Pero eres tú, yo estoy de rojo, me vas a ver con los cuernos y todo eso. No dicen. Escuché algo, eh. Pero se me salió porque... ¿Disparo o qué? Sí, pero dentro de la cuba no se escucha nada. Ok. Mira, este... Tiene aquí en la entradita, bro. Pone la vaina en 32 de una vez, eh. Mira, aquí está. Espera, asesinatos, robos. Dice, debido a la época, la dificultad de comer y la distancia, bro. Dice, para algún asesinato existe un rol previo. Está fuera, está fuera. Está fuera, el tipo. Va a partir, va a partir, va a partir, va a partir, está de blanco. Ahí está, encañón, 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 encañón. Yo estoy, yo estoy, yo estoy detrás de él, estoy detrás de él, estoy detrás de él. Lo veo, lo veo. Estoy detrás de él, dale, rápido, rápido. Vení, vení a la entrada, apúntale. Yo estoy a su espalda. Levanten las manos, no saqué el arma. Quieto, quieto pa' la verga. Quieto pa' la verga. Suelta el arma, suelta el arma. Tire tres segundos. Suelta el arma. Al suelo, suelta el arma al suelo. Dropea el arma, tira el arma. Tire el arma, al suelo el arma. ¿Qué anda haciendo aquí? Pues estaba picando. Suelta el arma. Tire el arma. Tire el arma en el suelo, no en la espalda. Aléjese el arma, aléjese. Suelta el cuchillo, el cuchillo. El cuchillo, suelta el arma, suelta el cuchillo. Al suelo, el cuchillo. Aléjate de las armas, aléjate. Espaldas. Quinto ahí. Arrodíllese, arrodíllese, arrodíllese. Arrodíllese. ¿Ese es su caballo o qué? Dígame, cabrón. A ver. Ve a vigilar si el caballo no tiene nada, compa. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver, ¿qué lleva ahí en esa abuelcita, eh? ¿Qué llevan esos susurrones? Pues un poco de hierro. Que salga dos de la mina. Y comida. Pues me lo va a soltar todo, eh. Como si no le meto un tiro aquí. Pero todito, cabrón, eh. Estoy asentando toda la verga. Pinche paso que me den falso y me lo traen un culero. A ver. A ver, compa. A revisar las bolsas. A ver si tiene algo. Ahí tiene yejo, creo. Y lo que me dijo. No vayas a caer un cabrón en la cueva, eh. Vienes solo o te acompiñado. Diga la verdad. Pues claro. Vienes solo. Y porque yo cuando salí había dos caballos, eh. Diga la verdad. Vienes solo acompañado, no me mientan. Cuando yo entré había un hombre. Pero estaba ya que se iba, me parece. Así me gusta culero, no me mientan. Ruso, pon que ves hierro y dile que lo suelte. Porque lleva encima diamantes y eso. A ver, porque el sur. Este sur aún parece que está medio cerrado. A ver, abranlo usted y tire todo. ¿Ves algo? No me fío de que hay algún cabrón aquí, eh. Ahí está todo. Ya lo he sacado todo. Quiero que me dropee. Quiero que tire en el suelo todo lo que tenga en el bolsillo. Todas las mellas, piedras, diamantes, emeraldas. Todo el suelo. Quiero todo fuera. Todo en el suelo. Ahora, todo al suelo. Todo. Vacía, vacía los bolsillos. A la verga. Pinches gringos, ¿cómo me cagan la verga? Tiene diamante. Tu sabes que esto es nuestro, ¿no? ¿Cuándo lo sabes? Aquí el se mete. Así es. Si quieres trabajar aquí, tienes que pagarnos. En algún lugar. Si, si no tengo ni para vivir, ¿cómo voy a pagaros? Pues, con lo que saque, con lo que mire. Esto es nuestro territorio, cabrón. Agarra, compa. Agarre todo. No me pido. ¿Vino solo? No, vino solo. No me pido. Sí, usted ha dado que yo vigilo. No me pido. Pero se fue. Yo adentro ya no lo vi. ¿Cómo era él? ¿Cómo era? Pues iba trajeado y con un sombrero de color marrón. Iba armado, iba armado. Llevaba un rifle, sí. No lo sé. No se mueva. No se mueva. Para la verga. No se mueva. No, Andes, no quiero volverlo aquí. Si lo vuelvo a ver aquí, le meto pinche. Se me levantan bien el rifle de caza. No, don la verga. Es nuestro cabrón. Sí. Se lo damos. Le damos. Espera, espera, espera. Le damos el rifle, no. Se lo damos. La cosa. Nada. No. Agarra su caballo, agarra su caballo, agarra su caballo. Agarra su caballo. Vaya su caballo. Por aquí nunca más. Y adviértale a los demás que no vengan por acá. Próximo lo matamos a todos. Vamos, 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 vamos. Vamos a la verga. Hay que tirar su la... No. Sube, 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 sube. Espérame, espérame, güey. Pide tu caballo, pide tu caballo. No, no quiero que vea mi caballo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos para la verga, vamos para la verga, güey. Oye, la madre, loco. A mí me identifican, pero bueno, igual es que a mí me da la verga porque yo rolo de esto. O sea, yo no voy oculto. Sí. Pero tú sí. Es que con... Qué cagada de risa, hermano. Ahora te lo voy a ir vestido así también para imponer. De todo el... Gracias por ver el video.